Hola, hola. Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. De verdad que es un gusto volvernos a encontrar en este espacio y contar con la presencia de cada uno de ustedes en este que, como hemos venido comentándoles, es su espacio, es su casa. Se llama Contadores Digitales y hoy con la cuarta charla que tenemos les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a lo largo de estas tres charlas que hemos tenido el placer de poder estar con Juliana, con Fabián, con Tatiana, con Jason. Y que, pues, hemos buscado con ellos crear mucho aporte desde el valor. Hoy también traemos un excelente speaker quien nos va a estar hablando de un tema que, como les comenté la semana pasada, es maravilloso y de mucho aporte, de mucho valor para cada uno. Entonces, pues, le damos la bienvenida y es un gusto para mí poderles presentar a Andrés Ángel, CEO y cofundador de Nominat, que nos va a enseñar cómo trabajar tres veces menos y facturar tres veces más. Entonces, pues, Andrés, bienvenido por acá al escenario, que ya desde hace ratito ya te estábamos esperando, ¿no? John, muy buenos días y muy buenos días para todos. ¿Cómo has estado, John? Bien, hombre, por acá con toda la energía, que como les veníamos comentando a nuestros asistentes, esperándote prácticamente desde hace ocho días. Espectacular, espectacular. Entonces, John, tú me dirás, cuando quieras arrancamos. Yo creo que sí, acá con los buenos días y con el pintico de los días. Perfecto. Entonces, no siendo más, muy buenos días para todos. Espero que estén teniendo un día muy bonito. Les estoy hablando aquí desde la ciudad de Medellín. Hoy con un clima poquito frío, poquito frío, que de vez en cuando hace falta. Y para empezar, pues, como ya John y yo estamos tomándonos el pintico del día, pues yo les quería preguntar, y aquí les voy a dar esta encuesta por el chat de, para que vayamos simplemente quebrando el hielo, de quienes ya se tomaron el pintico de la mañana. Y empecemos, pues, como por este lado, para que vayamos como quitándole un poquito de formalidad a esto y aquí ya diciendo quién está ya recargado full, a lo cafetero colombiano o a quién le hace falta, pues. Entonces, ahí tenemos una respuesta de que alguien no lo ha tomado. Chacho, este es el momento y quieren ir por el tintico. Bien, pueden decir, por el tintico. Que hoy lo vamos a dejar todo en la cancha. Y la verdad, para que continuemos ya por acá, les cuento que estoy feliz. O sea, feliz por muchas cosas. Y entre esas estuve viajando una semana. Regresé la semana pasada a mi casa. Ayer fue, por fin, a mi sobrinita de seis años. La sobrinita de seis años, que no solamente la verdad es, sino que me dijo, tío, no estamos a meditar. A mí que una, que la sobrinita de seis años diga que no estamos a meditar. Voy a ir de las cosas más hermosas que me pueden parar en el mundo. Y segundo, pues, que hoy tengo la oportunidad de venir a enseñar. Y realmente la palabra ni siquiera es enseñar, sino de venir a servir. Y si hay algo que me llene el corazón a mí es esto. Entonces, como que con una sola promesa quiero que se vayan de acá realmente. Esa es una promesa mucho más personal mía. Título Andrés Ángel. Y es que hoy prometo dar mi mejor versión. Y hoy prometo que lo que les voy a enseñar realmente va a ser con absolutamente todo mi corazón. Entonces, nada, para que arranquemos, les cuento rápidamente quién soy yo. Yo soy Andrés Ángel. Yo soy el CEO y cofundador de Nominap. Digamos que toda mi trayectoria ha sido por un emprendimiento. Antes de Nominap fui fundador de una compañía que se llama Gluck y con la que estuve ocho años. Entonces, realmente hoy vengo a tocar un tema que va muy de la mano con el emprendimiento. Y al final como que ya han sido muchos años en los que he estado en esto. Y digamos que hoy quisimos traer para ustedes como que un compendio, un poquito de por dónde empezar y cómo hacerlo. Y enseñarles como que de forma muy práctica realmente esto, cómo lo vamos a poder hacer. Entonces, para que vayamos, les voy a ir compartiendo pantalla por acá. Me confirman, por favor, por el chat, si ya están viendo la pantalla. Para ver si ahí ya están viendo y me están escuchando bien. Ok, listo. Dagoberto, Luis, mil gracias y muy buenos días para todos. Entonces, nada. El nombre de nuestra presentación es Cómo sacarla del estadio siendo contadores. Y aquí realmente, digamos que lo que venimos a entregarles es contenido de muchísimo valor a los contadores. Para entender realmente a hoy esta profesión. Cómo se está transformando a nivel mundial. Y cuáles son esas pequeñas oportunidades y mangos vallitos que nosotros hemos visto ya con seis años. Desde que fundamos realmente nominando. Y ya como último, si pueden, maximicen la pantalla. Que ustedes desde el navegador pueden maximizar pantalla para que puedan ver pantalla completa y estén menos distraídos. Para quién es y para quién no es este webinar. Este webinar es para los contadores que quieren multiplicar los ingresos sin necesidad de trabajar más horas al día. Para outsourcing de servicios contables o de nómina que buscan crecer su cartera de clientes y ser mucho más eficientes en la operación. Y esto no es para contadores que creen que la única manera de conseguir nuevos clientes es regalando ciertos servicios que más adelante les voy a contar a qué me requiero con esto. Ni para contadores que están buscando crear simplemente como empleados toda la vida. Entonces, como promesa principal, cuando salgamos de este webinar, la idea es que ustedes hayan aprendido cómo incrementar sus ingresos tres veces, literalmente trabajando tres veces menos sin necesidad de ser un experto en ventas. ¿Cuál es nuestra agenda? Digamos que hemos dividido esta presentación en tres puntos. Número uno, les vamos a enseñar cómo crecer el número de clientes y venderles servidos adicionales. Número dos, cómo administrar un gran número de clientes de una manera muy eficiente. Y número tres, les vamos a mostrar cuál es ese servicio alveado que a hoy la gran mayoría de contadores están regalando con el que pueden aumentar los ingresos y disminuir su carga laboral tres veces. Y antes de empezar, quiero hablarles un poquito de nosotros, porque esto es súper importante y quiénes somos los que estamos detrás de este computador. Y digamos que más hablarles de que esto es un software de nómina, realmente les quiero hablar es de las personas que hay detrás de esto. Nosotros nos definimos como un parche de amigos apasionados por el ser y por el crecer. Que de paso estamos creando la mejor experiencia de nómina del mundo. Y ese es nuestro propósito, ese es nuestro mantra. O sea, si hay algo con lo que nosotros vibremos es con la palabra libertad. Y esto es precisamente parte de la magia que hoy les queremos entregar. Porque digamos que esto no es algo que queremos que se quede como en la cultura de nómina nada más, sino que realmente nosotros a través de lo que estamos haciendo, lo que queremos es entregarle herramientas a las personas para que puedan ser mucho más libres, para que puedan tener mucho más tiempo, para que puedan disfrutar más con su familia. Sin necesidad de estar haciendo fuerza por cómo voy a generar ingresos, ni con la mentalidad de que es que yo tengo que trabajar 12 horas al día para poder ganarme la papita. Porque es que desde ahí es donde queremos empezar a cambiar muchísimo ese mindset. Entonces este realmente el combo que hay detrás de esto. Y aquí quiero comenzar con una pregunta. Y les quiero preguntar si alguna vez han sentido cosas como, venga, es que yo estoy teniendo un montón de problemas para conseguir nuevos clientes y no he podido encontrar una forma exitosa de lograrlo. O cada vez que intento subirle el precio a mis clientes, siempre recibo respuestas como que Andrés, pero es que al amigo mío la están cobrando a la mitad, usted era hermano. Entonces me da miedo subir precios porque tengo miedo de que se me vayan los clientes o cosas como Andrés, es que intentaba hacer un montón de marketing digital, pero la verdad, hermano, eso no me ha funcionado. Me he gastado un montón de tiempo, me he gastado un montón de plata y eso, o sea, eso no me funciona. Entonces como que haganse esta pregunta si les ha tocado pasar por alguna de estas situaciones. Porque son situaciones muy recurrentes con las que sentándonos a hablar con contadores nos han contado, me ha pasado esto. Entonces a partir de esto, digamos que vamos a comenzar por el punto número uno de nuestra agenda y es que vamos a entender cómo crecer el número de clientes y venderles servicios adicionales. Sin necesidad de conseguirnos y de ser meros especialistas y meros que no. Esto no es nada de ciencia, son cosas muy puntuales que le vamos a entregar con lo que realmente de aquí pueden salir a actuar. Entonces lo primero que les quisiera contar, esto es un estudio que sacó una compañía que se llama Cero. Cero es probablemente hoy el software contable a nivel mundial de mayor crecimiento. Es un software contable de Nueva Zelanda que tiene más de 2 millones de clientes. Y Cero se fue a hacer un estudio a nivel mundial intentando entender realmente si había algún tipo de diferencia entre los contadores de muchos países. Y al final lo que ellos encuentran es, venga, por diferente que sea la legislación en cada uno de los países, realmente las etapas de transformación de un contador son igualitas en todas partes. O sea, aunque obviamente haya países que hayan más avanzados que en otros, las etapas son las mismas. Entonces la primera etapa, digamos que del contador, ya vemos ese contador vieja escuela, es que ese contador vieja escuela, la etapa número uno, el primer pasito que está dando de transformación, es migrándose a lo digital. Y aquí acordémonos que todavía habemos muchos contadores trabajando literalmente con software contables que ni siquiera están en la nube, porque al final esto fue lo que nos enseñaron, o sea, esto fue lo que nos enseñaron en la universidad. Y hoy nos ha costado un montón poder hacer esa migración full a la nube de absolutamente todo, porque todavía hay o miedos o hay fricciones porque los productos son muy costosos. Pero digamos que lo importante es que ya hay un combo muy grande de contadores que se están migrando a lo digital. Y eso que les está permitiendo ahorrarse entre un 40 y un 60%. En la etapa número dos, ya es el contador, que además de migrarse a lo digital, es un contador que empezó a dar algún tipo de consultoría. Entonces, algún tipo de consultoría, ya vengo lo consultoría simple. ¿Consultoría simple es qué? Consultoría simple es que vengas, que tú además de prestar los servicios contables tradicionales, yo estoy dando consultoría para temas de planeación financiera, para enseñar a mis clientes cómo montar sus flujos de caja, consultoría para poder enseñar a mis clientes cómo montar tableros de control con indicadores financieros, y ese tipo de consultorías que yo le podría dar a cualquier compañía. Este tipo de consultorías a contadores a nivel mundial, les está dando la oportunidad de incrementar los ingresos en un 65%. Entonces, miren qué bonito esto, porque son cosas demasiado sencillas que de entrada, si yo migro a lo digital, me puedo ahorrar ya casi un 50% de mi tiempo que lo puedo tener libre, y si yo comienzo a dar servicios de consultoría, pues ya de entrada puedo ganarme más del doble. Entonces, por un lado, me ahorro el doble del tiempo, y por otro lado, digamos que puedo incrementar el doble de mis ingresos. Y el tercer paso, digamos que empezaron a encontrar en esta compañía, es que ya los contadores que estaban migrando a una consultoría especializada, y una consultoría especializada, ¿a qué se refiere? Es que ya no es el contador que simplemente entrega una planeación financiera, sino que se la entrega a un nicho, a una vertical o a un sector en específico, porque es aquel contador que se fue especializando en atender algún tipo de especialidad de negocio. Es decir, ya es un contador que no solamente nos da la planeación para compañía, sino que nos va a dar planeaciones financieras especializadas en el sector de construcción, o en el sector de la salud. Y este tipo de contadores que se van especializando en algún tipo de ramo de vertical, son contadores que no solamente cumplen con esto, sino que además de incrementarlo en grado de 65, tienen otra oportunidad de incrementarlos aún más, otro 35. Esto es exactamente, esto funciona exactamente igual que la medicina. O sea, yo como médico, entre más me vaya especializando, subespecializando, yo más puedo cobrar por cada cita, más puedo cobrar por cada cirugía. Y en los contadores a nivel mundial sucede exactamente la misma vuelta. Entonces, aquí como que llevémonos una enseñanza, es el contador más que digitar datos, debe tener la capacidad de analizar datos. Y yo para poder llegar a este tercer punto, esto es lo que tengo, esto es parte del capability que tengo que empezar a entrenarme. Yo no me puedo volver, digamos que seguir siendo el contador, que digita y entrega unos datos, unos resultados, sino el contador que analiza los datos y le entrega valor a un cliente. Listo. Entonces, para el paso número uno, ¿qué necesitamos hacer? Definir un nicho. Esto es lo primero. Y esta es una de las tareas que yo quiero que se lleven hoy. Y la primera tarea es, venga hermano, para yo poder montarme en este plan, que son cosas muy simples, yo necesito definir un nicho. Entonces, en esa definición de nicho, ¿por qué un nicho? Porque ya lo acabamos de ver. Es el mismo ejemplo de los médicos. Yo entre más pueda especializarme en mi nicho, a mí yo más voy a poder cobrar y menos voy a tener que trabajar. Entonces, desde acá es, eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Ustedes están especializados en qué nicho? Nosotros le hacemos esta pregunta a todos nuestros clientes contadores. Y normalmente el 95% de los contadores no la tienen clara. O no tienen clara esta respuesta. Entonces, desde aquí hay una, digamos que analogía, me gusta poner un montón y es la analogía al profesor de baile. Entonces, muchachos, háganse de cuenta que yo soy un profe de baile y yo como profe de baile, pues llevo dando clases de baile desde hace 10 años. Yo vivo en Bucaramanga y yo doy clases de salsa, de vallenato, de bachata, de merengue, de todo, de lo que me llamen, porque yo estoy listo para lo que sea y hay que facturar. Y entre yo más servicios tenga, pues mejor. Entonces, cuando yo me hago la pregunta de que tengo que usted definir mi nicho, ya tengo que arrancar a hacerme preguntas muy adentro, muy personales y de oportunidad de mercado. Y es, venga, de todos estos bailes, a mí, ¿cuál es el que más me gusta enseñar? También lo que más me gusta bailar es salsa. Listo. Y en términos de mercado, ¿dónde está el mercado más grande? Y aquí digamos que yo puedo decirme como, venga, el mercado de la salsa viene creciendo un montón, vienen llegando turistas a Colombia un montón a bailar salsa. Entonces, yo creo que por el lado de la salsa, por ahí ya es la primera capita que yo le quito a la cebolla. Listo. Ya encontramos que no es baile, es salsa. Y yo de salsa, pues tengo un montón de estilos de baile de salsa. Tal estilo de salsa Nueva York, salsa puertorriqueña, salsa cubana, salsa colombiano más llamada salsa caleña. Pero a mí lo que me dijeron a bailar, el tío caleño mío, fue salsa caleña. Eso es lo que yo he tirado paso toda la vida. Entonces, yo quiero enseñar salsa caleña. Y ya de ahí, le corto otro pedacito a la capita de la cebolla. Y miren cómo voy bajando yo a llegar. Hombre, y qué tan interesante que en el último año, a mí me han contratado ciertos padres para dar clases particulares a sus niños. Y me han contratado de cuatro colegios para yo enseñarles salsa caleña a sus niños. O sea, qué tal si yo me especializo en dar clases de salsa caleña para niños. Entonces, miren cómo paso yo de un mercado enorme, que es el baile, o que sería en este caso la contabilidad, a un paso de, yo no soy un profesor de baile. Yo soy un profesor de salsa caleña para niños. Y solamente yo tener esta definición y acotar el mercado de esta forma y comunicarme de esta forma y montar mi portafolio de esta forma va a significar que yo puedo cobrar más por mis servicios, especializarme en mi mercado y hacer que realmente el voz a voz se riegue mucho más fácil que siendo simplemente un profesor de baile. Porque el día de mañana, si un niño quiere aprender a bailar salsa caleña o que el papá le quiera enseñar, pues va a preguntar y le van a decir ¡Salsa caleña para niños! Le tengo, le tengo el profesor de mi hermano. Entonces, esto es lo que necesitamos comenzar a pensar. Y así es como yo en vez de, no, yo soy un contador, yo debería estarme preguntando, venga, ¿qué clientes tengo yo? Yo tengo 10 clientes. Tengo cuatro clientes, ejemplo, que son restaurantes. Y a mí me fascina atender a los clientes restaurantes. Porque eso puede ser un mierdero, el hijo de puta, qué pena de tanta grosería, acá me va a regañar el director de marketing. Pero, pero me encantan los restaurantes. Ya los conozco desde hace años, me encanta atenderlos, me va bien con ellos, sé cómo. Entonces, venga, esto es un mercado grande, es interesante, mi ciudad o en el país. Es enorme. Es enorme. ¿Qué tal si yo me voy especializando a atender ejemplos sector restaurantes? O yo me voy especializando a atender compañías de e-commerce. O yo me voy especializando a atender compañías del sector de salud. Vámonos llevando eso desde acá. Porque esto ustedes lo pueden revisar. Uno, revisando el portafolio actual de clientes que tienen. Dos, revisando el tamaño de mercado. Y todo va a depender mucho de qué es lo que quiero lograrlo como contador. Después de definir ese nicho, entonces digamos que acá yo necesito es identificar el dolor de ese nicho. Yo les voy a contar una historia. Y yo quiero que esta historia y que este slide con esas tres malteadas, o sea, si ustedes se llevan este mensaje hoy y realmente lo logran incorporar y aterrizar al negocio de ustedes, libramos esta presentación. Es así de sencillo. Porque aquí es donde realmente más magia hay para yo ir a crear una máquina de ventas. Punto. Yo después de haber identificado el nicho mío, ejemplo, los restaurantes del sector salud, yo necesito entender cuál es el dolor que tienen relacionado a mi tema, que es la contabilidad, esos gerentes o esos dueños de ese nicho, de ese restaurante. Y aquí hay una historia muy bonita cuando uno quiere entender la importancia de los dolores y es la historia de las marcas de Estados Unidos. Hace más de 10 años el equipo de marketing de McDonald's en Estados Unidos se dio a la tarea de incrementar las ventas de las marcas en Estados Unidos. ¿Qué salieron a hacer? Lo mismo que a todo el mundo. No, pues voy a preguntarle a la gente, a hacerles encuestas y a preguntarle a la gente qué es lo que más les gusta. Ah, no, te venga muchas de ustedes, ¿qué les gusta? Y yo a preguntar, y las que he tenido, me gusta que la malteada sea más grande, que tenga más chocolate, que tenga pedazos de galleta, que tengan más sabores. Ellos dieron, listo, creamos una nueva carta de malteadas con más sabores, más tamaños y salieron a vender. Las ventas, ¿cuántos se movieron? Cero por ciento. Entonces, viendo esto y muy tristes, llaman a un consultor y el consultor le dice, muchachos, venga, es que ese no es el camino. Yo les voy a entregar y les voy a traer una metodología donde entendiendo el dolor de la gente que le compra las malteadas, yo les voy a decir qué es lo que deberían cambiar para poder incrementar las ventas. Personaje le dice, listo, hermano, contratado, arranque. Al otro día, este personaje se va a entender los números de dos clientes y se encuentra con dos cosas particulares. Número uno, más del 40 por ciento de las ventas de las malteadas se daban en el automac, que para los que no conozcan qué es el automac, es el módulo por donde yo entro a comprar por el carro en McDonald's. Entonces, se dieron cuenta que más del 40 por ciento de las malteadas se compraban desde el carro. La gente no se bajaba. Y número dos, que se compraban antes de las 10 de la mañana. Total, en vez de tomar el tíntico, de tomar una malteada. Y este mal muy curioso se va a preguntar a la gente que está comprando las malteadas antes de las 10 de la mañana. Hoy me vieron los que hay es comprando malteadas hasta ahora. Y entonces, arranca a entender algo y la gente le arranca a contar. Que es que ellos tienen trayectos muy largos hasta el trabajo. Trayectos que se demoran hasta una hora en carreteras largas y planas aburridas de Estados Unidos. Y que ellos, como son carros automáticos, solamente necesitan una mano. Entonces, que les gusta llevar la malteadita en la otra mano para tener la otra mano ocupada. Y además de eso, como les toca salir temprano, a ellos no les da tiempo de desayunar. Y que la malteada les permite sentirse llenos hasta la hora del almuerzo. Y que muchos de ellos, inclusive, paraban a comprar una adonita. Y ya con eso quedaban, digamos, medio satisfechos y no tenían que sacar tiempo a la mitad de la mañana para desayunar. Y este personaje, entendiendo esto, lo único que hoy le dice el equipo de marketing, muchachos, vean, solamente hay que hacer dos cambiecitos en las malteadas. Número uno, necesitamos que las malteadas sean más gruesas, más espesas. Y número dos, que tengan pedazos de fruta más grandes. Hagan ese cambio, muchachos, porque necesitamos que la gente se sienta más llena y necesitamos que sea más gruesa para que la malteada les dure una hora hasta que lleguen a la oficina. Y no se la tomen de una porque era muy líquida. Hicieron ese cambio y las ventas de malteadas se multiplicaron en 3X. Y esto, ¿por qué? Porque entendieron el dolor. Entonces, desde aquí, la primera pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué tan claro tienen ustedes el dolor de los clientes de ustedes? ¿Está claro o no está claro? Entonces, como que desde ahí es, venga, yo realmente con este dolor, ejemplo, es que yo como contador me dedico a digitar unos datos y a entregar estados financieros. ¿Cuál es el dolor de un gerente con los estados financieros? ¿Realmente el gerente sí lee los estados financieros? ¿Ustedes creen que el gerente lee los estados financieros? ¿O será que si ustedes se van a entender el dolor de este man, este man entienda, entendemos que ese personaje lo único que hace es cuero de estados financieros para llevarlos a una junta directiva, a donde cinco canosos que se van a tirarle duro y a decirle que no va bien por esto, esto y esto? Y entendiendo eso, ustedes más bien le envían un resumen con las cinco métricas que quieren revisar los de la junta directiva y un análisis de esas cinco métricas que ustedes le quisieran dar a él para que él se vaya preparado como todo un guerrero a su junta directiva. ¿Qué tan claro tienen los dolores de esto? Y aquí para entender este dolor, hay una pregunta que es la pregunta que si ustedes la hacen y hacen esta tarea y entienden esto y a partir de esto construyen su oferta de valor, esto va a crear magia. Y es cuando se trata de contratar a un contador, ¿cuáles son tus principales problemas o frustraciones? Cuando se trata de contratar a un contador, ¿cuáles son tus principales problemas o frustraciones? Es una pregunta abierta. No es, ¿tú crees que un contador lo mejor que puede hacer es, ah, entregar? No. Preguntas abiertas. Dejen que la persona se desahogue. Déjenlo hablar. Y a partir de lo que les vaya respondiendo, indaguen más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entiendan realmente este personaje, qué es lo que siente con la contabilidad. ¿En dónde él siente que ustedes le podrían generar valor? ¿El para qué utiliza lo que ustedes le entregan cada mes? ¿Para qué lo utiliza? ¿El donde realmente está percibiendo o no está percibiendo valor? ¿O será que él simplemente está viendo que estoy contratando un contador porque es obligatorio, hermano, por ley? No es por nada más. Y si es desde ahí, es porque realmente estamos haciendo las cosas como no son muchachos. Entonces, nicho, dolor del nicho. Aquí para hacer un paréntesis, pueden ir escribiendo en el chat. Yo voy a estar concentrado en la presentación. Cualquier cosa que quieren, dejan preguntas. Y al final de la presentación, respondemos preguntas. ¿Listo? Entonces, después de yo haber entendido el nicho y el dolor de mi nicho, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Yo para qué entendí el dolor? Para poder generar contenido, para resolver ese dolor de forma gratuita, tanto a mis clientes como a potenciales clientes. O con esto. y esto es un tema donde hablamos, y hoy está muy de moda todo el tema de inbound marketing, marketing de contenidos, etc. Pero nada de esto hace sentido si yo no tengo muy claro cuál es mi dolor. Entonces, entendiendo muy claro, ya a quién le voy a hablar, que es mi nicho y el dolor, aquí es donde tengo que decir, bueno, venga, ¿cómo voy a salir? Yo voy a atraer clientes. Porque ya hoy la forma vieja, clásica de comprar una base de datos y arrancar a llamar, a llamar como un loco, o sea, eso ya pasó. Hoy lo que tenemos que lograr las marcas es entregarle contenido a nuestros usuarios para que ellos vean y perciban un valor muy grande y ellos mismos nos llamen a nosotros y nos digan, eh, marica, yo quiero trabajar con vos, ¿qué hay que hacer? Y nos demos el lujo como contadores de escoger los clientes. Esto puede sonar muy loco, muchachos, pero créanme que hay miles de contadores en el mundo que lo están haciendo. Entonces, desde aquí es, ustedes escojan y pueden ir probando, es montar experimentos, es pensar en, venga, ¿será que si doy una charla, voy, me voy para la Cámara de Comercio en mi ciudad y le ofrezco una charla gratuita sobre este tema para este sector? ¿Qué va a pasar? Y si yo logro dar una charlita una vez al mes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si monto un podcast en Spotify y arranco a hablar sobre un tema para el sector de la salud y temas financieros y de contabilidad arranco a sacar un podcast cada 15 días? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo me dedico a hacer videos solamente enfocados en contabilidad para restaurantes y creo mi cuenta en Instagram y creo mi canal de YouTube y me dedico al video full? pero aquí lo que necesito es tener ritmo y disciplina esto no es un tema que yo activo y monto videos y estoy regiendo cliente al otro día no es un tema donde yo si le doy con ritmo y con disciplina y voy generando y encuentro cuál es el canal que me está atrayendo clientes y le sigo dando y le sigo dando muchachos esta es la forma más sencilla y más barata donde ustedes pueden atraer clientes y darse el lujo de descubrir con quién quieren trabajar y darse el lujo de poner los precios porque esto no es que el mercado dice que se debería cobrar un salario mínimo los precios no nos dicta un mercado si eso fuera así todos los mercados funcionarían de esta forma porque creen que hay compañías que van y le venden a los corporativos o acompañar gigantes servicios contables por millones de pesos porque hay hay compañías que están dispuestas a pagar siempre y cuando yo sea capaz de mostrarle yo por qué le puedo generar valor y le puedo resolver el dolor que él tiene porque tengo muy claro su dolor listo entonces chachos mercado hay y hay un montón nada más en colombia hay 2 millones de pymes entonces no se preocupen o sea el mercado que tienen los contadores es el mercado más grande que puede tener cualquier compañía del mundo porque todas las pymes en este país todas tienen que llevar contabilidad entonces a ustedes les juega a favor la legislación las leyes y esto hay que aprovecharlo porque si el mercado es así de grande cualquier dichito que yo coja sector restaurantes en colombia ejemplo 150 mil restaurantes está cualquier dicho que cojas enorme y cualquier pedacito que yo me coma de esa tortilla esa vertical es una cosa de locos de locos entonces desde aquí el mercado es enorme y quiero que nos lleve este mensaje y es que realmente la próxima gran revolución no es un tema inteligencia artificial es un tema de personas no les dé miedo es que me están diciendo que es que la inteligencia artificial va a acabar con los contadores muchachos mierda es un mes de ahí esto va a seguir pero lo que va a seguir es que toda la parte de registrar o digitar datos eso lo va a ser la tecnología eso lo va a ser un robot la parte de analizarlos los datos y de entregarle valor a mi contador lo van a seguir haciendo las personas y esto es súper importante si yo no me monto en esa ola ya y entiendo lo que está pasando muchachos nos va a dar el tren entonces ya aquí es como que realmente comparemos un tema de máquinas de inteligencia artificial en versos humanos las máquinas que me permiten puta yo me tengo yo como contador toque poder la máquina y la tecnología para aprovecharla y apalancarme en ella para hacer 10 veces más eficiente para automatizar procesos para monitorear los datos de mis clientes pero realmente desde mi parte humana al final yo puedo entregarle a mi nicho realmente un tema de inspiración de propósito de empatía que al final nosotros como humanos lo estamos buscando entonces retomando comenzamos con definir el sector definir el nicho identificamos el dolor y le generamos contenido para resolver ese dolor listo ese contenido se puede entregar de forma gratuita y eso va a ser lo que va a ir haciendo que se llame clientes va a meter acelerador que son las 5 10 y 37 y ya me están haciendo caras vamos en el segundo punto te contaremos exactamente vamos a entender cómo administrar con un gran número de clientes chachos que pena un poquito de agua por aquí entonces sobre esto que es lo primero que le voy a pedir y es que nosotros necesitamos definir un alcance claro de la propuesta todo el día o sea con brazos que tenía no andrés que bueno es que imagínate que el consa que este que este este gerente me llamó ayer a decirme que tenía juntado y que le necesita entregarlo estados financieros y le necesita entregar un análisis donde él pudiera ver de ayer a hoy y yo le dije no 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 venga señor que pena hermano pero es que falta un día que no a no hermano pero es que yo lo contraté usted como contador dígame a ver porque eso es lo que yo así lo manejaba con el contador pasado que dígame así que de aquí entrando conmigo no y entonces que me tocó decirle que claro es que me tocó hacer trasnochar hasta la una de la mañana para poder tener la lista eso que me está viendo de forma urgente pero es que nosotros somos los que acostumbramos a los clientes a trabajar de forma urgente y saben porque los acostumbramos porque nunca les dejamos clara las reglas de juego y como cualquier partido cuando yo voy a entrar a la cancha a darme la mano con él tengo que tener el alcance firmado venga señor mi alcance mis servicios incluyen esto 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 y es si usted requiere un servicio extra me lo tiene que solicitar de esta forma y se lo entregó con este tiempo entonces desde aquí es que tan claro tengo yo el alcance de mi propuesta que me permita a mí trabajar a un ritmo donde yo no me trae que matar si usted es a mí como cliente me define en eso yo entrase que estoy trabajando con una persona profesional que la tiene clara y de entrada eso me da mucho de que hablar de esa persona entonces número 2 definen un método claro junto al cliente cómo van a manejar la información esto es importantísimo o sea aquí siempre están ahí nos quebo en esquimante que ese cliente termina al mes y me termina entregando la información en el día 7 y me entrego una carpeta que me toca irla a recoger a mí porque además el cliente es tan conchivo que me toca recoger una carpeta física a mí para yo venir a digitar eso y este man está esperando que me lo entregó el 7 y yo le entregue el 10 los estados financieros ¿qué haces? eso no es culpa del cliente vuelvo y repito ustedes fueron los que cerraron el negocio y los que dieron la mano al principio con ellos como contadores tenemos que definir los métodos y el manejo de la información venga hermano usted me debería ir entregando la información uno de forma digital y número dos me la debería ir entregando todos los viernes cada viernes me tiene que ir a entregar un paquetico y yo de esa forma voy adelantando todos los cada semana y ya pero este man me debería ahorrar a mí el trabajo entregarme un mamotreto de facturas físicas este es ejemplo les voy a dar un ejemplo nosotros por nati nati la contadora nuestra nominada y nosotros a nati puntualmente le entregamos en una carpeta de dropbox para cada mes le subimos todas las facturas escaneadas van etiquetadas con un nombre puntual y cada factura va tiene que ir contra nuestro software administrativo el mismo número de ingresos que tenemos es el mismo número de facturas que les entrega y si no tenemos factura pues tenemos que montar otro documento pero tiene que coincidir y todos los viernes ella entra a esta carpeta y va a digitar son cosas muy sencillas tú no vale plata hay muchos software contables en este momento que ustedes le pueden que son software administrativos y contables que le permite darle acceso al cliente también donde el cliente puede ir subiendo y montando el egreso y montando la factura también entonces desde aquí es definan muy claro este manejo de información número 2 estandarizar procesos está la palabra más aburrida que en el mundo estandarización pero es que si yo no defino los procesos ya claros internos de mi compañía como yo estoy esperando que si contrato un auxiliar contable o alguien que me ayude que lo haga igual lo mejor que yo tachos el 85% ojo 85% de los problemas que tenemos en nuestras compañías no se dan por personas sean por procesos esto que le estoy hablando es un estudio que sacó Harvard siempre vamos a culpar a la persona del equipo que se ocultan muy lento hermanos que no coge media Andrés yo no he podido es el proceso si ustedes no se han tomado el tiempo de coger ese proceso y dejarlo masticadito claro punto por punto con la regla de juego con un videíto donde le explico exactamente cómo hacerlo ya si eso está claro y ustedes le explican ese documento esa persona no tendría por qué equivocar si se lo hace luego entonces empecemos por darnos la vela ya si cada semana vamos documentando ya no estandarizando procesos que ahora metamos montando una maquinita divina y esta maquinita que nos va a permitir ser mucho más eficientes trabajar menos muchachos es un tema de organizarnos y el tema de organizarnos solamente quieres darnos libertad eso es lo único que quiero que se lleven hoy ustedes no tienen por qué estar transmuchando no tienen por qué y esto no es un tema de los clientes nunca va a ser un tema de los clientes es un tema nuestro de la forma como estamos haciendo cerrando los negocios de la forma como llevamos nuestros procesos dentro de la compañía listo punto número 3 y vamos a hablar del servicio que normalmente la gran mayoría de contadores están regalando hoy entonces aquí quiero que les lleven algo y es cuál es el mayor estrés de cualquier gerente en Colombia los voy a contar y es que está llegando el día 15 o el día 30 y el gerente no tiene ni idea cómo se va a levantar la práctica para pagar la 15 y yo creo que ustedes se han dado cuenta muchas veces de esto con los clientes que tienen si hay una cosa con la que un gerente pueda hacer fuerza es con que no haya plata para pagar la novia ese gerente prefiere no pagarse antes de no entregarle plata a sus empleados que tienen una familia detrás entonces desde acá es si yo entra ya sé que esto es un dolor general y está relacionado a la nómina venga yo qué valor le estoy entregando a este gerente relacionado a temas de mundo entonces aquí les hago una pregunta y es ¿a quién llama el gerente de la empresa o la auxiliar contable o administrativa cuando tienen una duda o tienen un problema con su nombre de hecho nosotros en nominable llamamos la línea 018000 mi contador y es la única línea que está abierta 24 horas 7 días a la semana y que le resuelven en tiempo real cualquier duda a nuestros clientes porque mi hijo es que es para allá y esto es un tema que tenemos que arrancar a quitarnos pero miren la cantidad de dolores que tiene realmente es que esta persona salió a licencia de maternidad y me está diciendo que tengo que hacer con el grito pero cómo así que salió ya te debía haber avisado hace un montón de tiempo y me estás diciendo hoy para mañana o sea todas las pymes están llenas de dudas con temas de norma y esto es un tema que implica un riesgo enorme y normalmente al que acuden para que les resuelva todas las dudas es el contador listo y de aquí yo me hago la pregunta ¿cómo cobran hoy los servicios de nómina? los contadores en común y a nosotros nos encanta poner esta imagen porque los contadores cobran los servicios de nómina como no va no, no te preocupes yo te entrego la contabilidad yo te envío un formato y te voy y la duda que tengas me vas me vas diciendo y eso es el contador no es una belleza o sea mi María Magdalena cambio los outsourcing de nómina son unos leones unos leones porque el restaurante que es el cliente nuestro que yo le llevo la contabilidad y por el que me están pagando 600 mil post por llevar en la contabilidad resulta que está contratando es que un outsourcing de nómina le pagan el 10% del valor de la nómina te pagan una nómina de 50 millones de pesos al mes y le pagan al outsourcing de nómina 5 millones de pesos ¿cómo va a ser esto posible? cuánta plata estamos dejando sobre la mesa por no meternos con este tema de nómina realmente de acá es una invitación es que tienen que montar el negocio de nómina ya no pero si tienen que revisar hoy ustedes en temas de nómina cómo le están generando valor porque esto es uno de los mayores dolores que tienen no solamente por la caja sino por la operación que esto le implica a una compañía que es gigante entonces aquí voy a intentar darle rápido porque esto lo tienen muy claro ustedes pero realmente lo que quiero que se lleven de esto porque nosotros cuando hablamos de nómina nosotros hacemos la analogía de una fábrica de bocadillos pero básicamente yo necesito unas guayabas que son las novedades del periodo para poder procesarlas y liquidarlas que aquí donde yo las meto es buen método de guayabita a calentar para que se me vuelva una pastica de guayaba y ese proceso literalmente yo lo puedo meter a través de un software el que sea el que sea y eso me va a entregar un output que al final es lo que sería el bocadillo listo con el equipito por dentro que es todo lo que está esperando un gerente o una compañía una solicitud de pago el archivo plano para pagar la seguridad social el archivo de excel con el reporte de nómina una liquidación laboral etcétera y al final irlos a entregar en el camioncito almacenes éxito que en este caso sería la emisión de la nómina electrónica la día en este proyecto por más complejo que se vea esto en las pymes esto es un mierdero perdón la palabra pero las pymes si ustedes les van a hacer una auditoría de su nómina y les llega a la UGPP hoy a decirles que le entreguen el historial de la nómina de últimos dos años para construir reconstruir eso es un dolor de cabeza son 50 archivos de excel regados en diferentes carpetas en diferentes computadores que ni siquiera están en la nube y organizar eso si ustedes logran que el cliente se monte en un software de nómina o el directamente y usted no se quiere meter en el negocio de la nómina o usted se monta en un software de nómina aquí van a tener una oportunidad enorme para ustedes trabajar mucho menos o para generar más ingresos una de dos entonces ¿cuál es el siguiente paso? muchachos entender lo que quiero yo quiero trabajar menos o quiero generar más ingresos trabajando menos no hay una respuesta válida todas las respuestas son válidas nosotros tenemos muchos clientes que son contadores con los que yo personalmente me he sentado tengo una forma que se llama Gloria y yo ahora me dice yo tengo 20 clientes yo no quiero más clientes yo estoy perfecto trabajando con los 20 clientes que tengo yo lo único que quiero es tener más tiempo para mí y para mi familia y con ese tipo de personas venga coja la tecnología apalanques en la tecnología venga estandarice procesos y nos sentamos con ellos a construir algo donde ellos realmente puedan cumplir lo que ellos están soñando pero hay contadores que no dicen tengo 5 clientes yo quiero 50 o 500 quiero es comer el mundo bienvenido valio también desde aquí es si yo quiero trabajar menos pues digamos que yo lo que puedo hacer es recomendarle a mis clientes que se monten en un software de nómina solamente recomendarles si ellos se montan en un software de nómina ellos a mí van a ahorrar un voleo de tiempo y de riesgo enorme o sea si es que el día de mañana nacional de pp o nadie le toca la puerta a estos manis por algo de nómina a los primeros que le van a tocar la puerta de ustedes si quiero generar más ingresos pues yo tengo que diseñar la oferta de servicios de nómina aparte y en conjunto como paquete como combo con la parte contable tengo que apalancar la operación en un software de nómina muy duro que me permite integrarme con un software contable y no tiene que ser siempre o sea aquí es como que hay que empezar a abrirnos porque miren que en eeuu por ejemplo la gran operación digamos que los grandes productos de software contable se volvieron los mejores en software contables hay software que son los mejores en nombre hay software que son los mejores en temas de producción en temas de tesorería etcétera 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 pero ya como son productos que están en la nube se pueden integrar a través de apis y todo puede funcionar como si fuera un solo producto sin necesidad de que esto pase por usted ni que ustedes tengan que digitar absolutamente nada yo he hablado con contadores con los que me he sentado y me han dicho Andrés yo me demoro digitando la nómina de cada cédula de cada empleado yo por cédula me demoro cinco minutos expliquen cinco minutos por todos los empleados que tienen los clientes de un contador para entender realmente cuánto tiempo les está quitando y sobre esto digamos que les traemos algo bien bonito y es el programa de partners denominado básicamente que les estamos entregando en el programa de partners denominado la posibilidad para que tengan más tiempo para que tengan más ingresos la posibilidad para que ustedes puedan tener precios con un descuento muy bueno o le puedan entregar descuentos a sus clientes directamente la posibilidad de que si ustedes son partners de nómina para contar con un ejecutivo de nómina a su lado y con un chat en línea en tiempo real para hacer cualquier consulta que los va a estar guiando en esta construcción precisamente de poder apalancarme en tecnología diseñar productos etcétera la posibilidad de disminuir riesgos con la UPP o con la DIAN le vamos a entregar un panel multi empresa en el panel multi empresa van a poder manejar todos los clientes y van a tener nómina electrónica 100% gratis para todos sus clientes porque esto es parte de la oferta hoy de nómina y esto es realidad entonces retomando que es que es nómina muchachos que es importante en nómina tenemos un software de novena que le va a permitir generar más ingresos trabajando menos por medio del servicio de liquidación de nómina y la emisión de nómina electrónica de una forma demasiado simple sin preocuparse por sanciones y sacando unos minutos simplemente para revisar al mes porque ustedes no deberían volver a digitar absolutamente nada algunas de las cosas que pueden lograr con nómina cargar novedades de forma masiva pagar la planilla pila sin salir de nómina es de las formas bonitas que no nosotros hemos detectado que más del 50% de las primas en colombia le dicen al contador contador montame la planilla mía para este montaña avisas para que entra a pagar por pese ya eso es cosa al pasado en nómina tenemos integración para que denominar el mismo cliente o ustedes le quie la nómina y le dé clic al botón de pagar familia pila desde nómina gastos ahorro de tiempo y disminución de riesgo enorme generación dinero para pagar en banco realizar las líquidas en el laborales con un clic colilla de pago la generación de la interfaz contable con más de 50 software contables en colombia tener reportes de nómina soporte técnico de la ejecutiva nómina y realizar la nómina electrónica y muchas más cosas van a tener la posibilidad de poner multiempresa manejar todos los clientes en un solo lugar chachos porque nómina esta pregunta súper súper importante entonces es que hay un montón de software que tienen que tienen un rp completo y tienen módulo contable de nómina yo porque me toque montar en un software de nómina y entra yo si les quiero poner aquí sobre la mesa les quiero comparar parte del porqué ver sus ejemplos productos como sigo world office el hizo logro que son unos excelentes productos porque son excelentes productos pero entra con nómina le damos nómina electrónica 100% gratis de forma limitada independientemente del número de empleados para todas las compañías es el único que le va a permitir aliar el pago de seguridad social automático sin salir del software esto les va a ahorrar un montón de tiempo de hora de cabeza van a tener un número ilimitado de usuarios administradores los que quieran para cada uno de sus clientes el detalle de ver cálculos por cada concepto es una de las cosas más brutales que hay en nómina y es el único sopar que lo tiene montado de esta forma porque es para que cualquier cliente independientemente que se conoce para no me entienda de donde está saliendo cada uno de los cálculos van a poder no voy a montar todo tipo de novedades de forma recurrente van a tener un panel multiempresa interfaz para dummies con nómina le pueden dar la posibilidad a sus clientes que desde nominat el gerente le dé el beneficio a sus empleados de tener adelantos de nómina o créditos de libranza y esto lo hacen desde nominat los mismos empleados y muchas otras cosas que realmente a ustedes los va a hacer quedar como unos príncipes o como unas princesas entonces desde aquí muchachos cual era la vieja escuela cuando el cliente llamaba al contador ay mi hijo neito ayúdame con esto entonces el contador le tocaba llamar a la línea 018000 del operador pila pedir auxilio a que hay una hora esperando los empleados emputados llamando que porque tengo un error llamando el contador para pila ayuda por la liquida yo en la oral el contador digitando manualmente la nómina muchachos esto es la nueva escuelas simplemente están ustedes hay una plataforma por medio y todo esto son testimonios de contadores que hemos tenido con nosotros y que hoy trabajan con nominat en el caso de emile que no les voy a leer todo o sea mire logró disminuir un 44% los errores por liquidación y digitación manual nominando disminuyó el tiempo de liquidación de la nómina de nuestros clientes increíblemente ahora estamos tranquilos con los JPP por no cometer riesgos con errores manuales a Juan Felipe que es un partner nominat también 92% de disminución de tiempo totales disminuimos el tiempo a su firma contable en un 92% es una locura muchachos lo que está pasando y aquí estamos hablando además de 200 nóminas mensuales entonces desde acá lo mismo pasó con Mónica Mónica es una de las personas que más queremos denominar o sea que tenía 7 clientes y pasó a tener 18 clientes a generar más ingresos trabajando solamente en nómina 15 minutos al día entonces desde acá les estoy poniendo casos reales que si quieren inclusive hablar con ellos con toda la confianza si los grandes confían en nosotros si ustedes también lo pueden hacer estamos avalados por la UGPP trabajamos con tecnología certificada por la DIAN fuimos seleccionados como el software de nómina para pymes aliado de Bancolombia ojo construimos la primera integración con aportes en línea la primera integración de un software de nómina para pagar la planilla pila dentro de nómina somos el software de nómina para pymes aliado de al uso de al uso estos dos son los dos operadores pila más grandes que hay en Colombia y estamos trabajando con ellos y confían en nosotros entonces siendo las 10 y 59 que llevamos terminando tenemos estos regalos para ustedes y obviamente aquí me tomo un poquito de agua ¿cuál es el primer bonus que tenemos? 1 le vamos a dar acceso al grupo privado de Facebook de partners de nómina que normalmente ustedes en un valor de 197 mil pesos y esto lo vamos a hacer solamente para las primeras 20 personas que nos escriban por WhatsApp que ahorita les voy a compartir por aquí el número de WhatsApp número 2 les vamos a mandar a su correo la guía para seleccionar su nicho identificar identificar ese dolor y definir muy bien el paso a paso de qué les debes entregar normalmente esta guía tiene un valor de 297 mil pesos y eso se lo vamos a entregar a las 10 primeras personas que nos escriben y número 3 les vamos a dar una consultoría personalizada con un experto del equipo en nómina donde les vamos a ayudar a diseñar implementar su estrategia de crecimiento que normalmente tiene un valor de 340 mil pesos y eso solamente se lo vamos a entregar a las primeras 5 personas que nos escriban estos 3 beneficios tienen un valor de 843 mil pesos ok y aquí es donde les voy a pasar ya por aquí ya les estoy compartiendo ya en este momento el botón directo de la pie en unidad para que hagan clic acá y ya en este caso puedan hablar directamente con nuestro equipo ok eso es lo uno que tienen que hacer les estoy dejando el whatsapp aquí anotado si lo quieren anotar 307 28 47 64 o si no nos hablan por el link que les acabamos de compartir listo entonces no siendo más les agradezco infinitamente terminamos muy a tiempo son las 11 02 AM muchísimas gracias por su tiempo gracias por absolutamente todo y no sé John si abrimos un espacio para algunas preguntas de acuerdo Andrés de acuerdo lo primero es muchas gracias de verdad por habernos sacado este tiempito muy importante todos los aprendizajes que nos has comentado y bueno yo quiero saber en este momento y preguntar a las personas que nos acompañan qué tal les ha parecido este ejercicio que hemos realizado de esta charla y de las anteriores si ha sido de aporte con ustedes porque pues ya estamos pensando en hacer también un segundo ciclo de contadores digitales y pues por supuesto el hecho de haber sentido que es de aporte para todos ustedes es indispensable Andrés de acuerdo miremos a ver qué más preguntas hay por ahí en el chat y vamos respondiendo para ir cerrando ¿te parece? me parece perfecto aquí les abrimos el chat si tienen alguna pregunta nos la van dejando por este lado y vamos respondiendo y si no también les vamos a dar un correito después de esta presentación les vamos a compartir a su correo igual o sea digamos que información de esta presentación cualquier inquietud también nos pueden escribir por correo nos pueden hablar por el whatsapp entonces cualquier cosa nos van contando John como no estoy viendo muchas preguntas creo que quedó muy claro todo Luis mil gracias a ti Milena muchísimas gracias Mario estamos ahorita coordinando precisamente el próximo ciclo y por correo les estamos confirmando cuando será la próxima cuando será la próxima charla no te no te preocupes si llegaste tarde igual si alguien más llegó tarde a la charla les vamos a estar enviando el link para que puedan ver la repetición de la conferencia que esta conferencia quedó grabada listo entonces la vamos a enviar a todos al correo para que lo puedan ver esto lo vamos a estar haciendo el día de hoy entonces ahí también digamos que van a quedar con ellos no se preocupen y se perdieron algo listo excelente excelente verdad Andrés muchas gracias por todo tu tiempo todos tus aprendizajes todas tus enseñanzas muchas gracias a todos ustedes y estaremos comunicándonos próximamente porque aquí en Aminap siempre vamos a tener muy buenas noticias para todos ustedes muchas gracias por iniciar a formar esta comunidad junto a nosotros y nos veremos en una próxima ocasión claro que si John mil y mil gracias a ti muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos hasta el final de esta presentación un abrazo para todos y un feliz día que estén bien chao chao